Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de nuevo a Rasko, tiramos donde lo dejamos, eso que estáis viendo delante de vuestros ojos, es mi casita, os voy a enseñar como la he remodelado, bueno, la casa que robé y que me quedé, básicamente, para mi, de gratis, y bueno, vamos a ver que podemos hacer, esa casa de ahí al lado me está jodiendo bastante porque tiene el armario y como estáis viendo, aquí ya no me permite construir, o sea que, a ver si puedo ideármelas para saltarla, aunque lo veo difícil, ya que si tengo que construir, el armario es difícil, esta la saltamos básicamente porque no tenía armario, como estáis viendo he puesto un armario por aquí, un saquito para dormir, otro armario por aquí, vale, para que no me la salten, cerramos puertita, aquí tengo el horno fundiendo materiales, he puesto también un foco para alumbrar lo que es las habitaciones cuando sea de noche, aunque ahora con los hornos y tal encendidos no es necesario mucha luz, vale, aquí en la escalera también como veis he puesto otro farolillo, he puesto las puertas de metal con todos los códigos correspondientes, estas las estoy ya poniendo también de metal, algunas, aquí he puesto un cofre donde estoy metiendo también cositas, la casa es demasiado grande para una persona, hay que decirlo, no sé si esta casa sería solamente de un tío o de varios, vale, como estáis viendo aquí también he puesto un farolillo, aquí arriba otro cofre con otro armario, vale, ya que ahora en esta versión de Rust, es muy importante tener armarios puestos por toda la casa para que no os la raideen por ningún punto, este tipo no tenía puesto, aquí como veis he puesto otro saquito, no tenía puesto armario y ya veis lo que le pasó, que llegó Genu y le quitó la casa, básicamente, para todos los llorones que me dicen ¿por qué robas? ¿estás fastidiando el juego? y demás, deciros que os leáis alguna guía de Rust y aprendáis de lo que va el juego, básicamente, no os digo más, vale, porque el juego va de eso, de construirte la casa, defenderla todo lo que puedas, asegurarla todo lo posible y sobrevivir a los asaltos de otras personas, en eso consiste Rust, ni más ni menos, esto no es un simulador de tala de árboles ni un simulador de albañiles, vale, de construir casas, ok, así que informaros un poquito del juego y después me decís a mí de lo que trata, vale, porque yo sé perfectamente de lo que trata el juego y a eso es a lo que juego, a Rust, vale, no a las Barbies, ok, así que bueno, team, ya sabéis, no os olvidéis de dejar vuestro like, vuestro comentario, os sugiro si lo estáis para amor de este juegazo por el canal, aquí como estáis viendo arriba ha hecho una terracita también, en la azotea, ya veis que la casa ha cambiado un poquito bastante, vale, desde la última vez que la visteis que fue cuando la robé, así que bueno, hoy como estáis viendo no llevo prácticamente casi nada de equipo, vamos a ir, me he hecho balitas de la Thompson, por si acaso nos encontramos con algún bandit o lo que sea, para poder defendernos, aquí cerramos puerta, está un poquito bugueada y nos piramos, vale, vamos a recolectar materiales, Madrid y demás y vamos a ver si podemos localizar, he hecho ya el set home aquí para poder teletransportarme rapidito a mi casa, ok, y vamos a ver si podemos localizar alguna casita raideable por ahí, ya sabéis que ahora para raidear casas es necesario poner el mueble, si no lo tienen y reventarle los muros de esa manera, básicamente vamos a meternos en dirección desierto, que no lo he estado viendo, he peinado la zona del bosque ese antes fuera de cámara para ver casitas y hay un huevo de casas de gente, pero tienen todas el armario, con lo cual es bastante complicado entrarles a robar, me gustaría entrar a robar a esta pequeña casa de aquí y reventarla entera, básicamente por el hecho de que me fastidia, no me permite construir por todo el camino que quiero construir yo, vale, que es por aquí, como veis aquí ya no me deja construir, yo quería hacer unas murallas de madera y demás y no me deja, vale, así que bueno, vamos a movernos, este hacha que estáis viendo que llevo es el hacha de chatarra, mucho mejor que la normal y se la robé al tío de la casa, vale, aquí como estáis viendo hay radiación, con lo cual, no sé si me dejará ponerme el kit starter, a ver, kit starter, a ver, no, kit starter, vale, ahí está, como veis ya me ha dado el casco, perfecto, ahora la radiación nos debería de fastidiar menos aún, vale, como veis llevo la Thompson por si acaso, por lo que pueda pasar, y vamos a coger también esto por aquí, ya que ya sabéis que nos pusimos morados a materiales de gratis antes, pero vámonos que hay aquí 200 de radiación, aquí aumenta, nos vamos para el otro lado, aquí no se puede picar material, vale, aquí ya está reduciéndose como estáis viendo, me ha bajado un poquito la salud, causa de la radiación, vale, lo que se estaba comentando, como sabéis nos pusimos morados a robar materiales al tío ese, pero todo se termina, vale, o sea que nunca viene mal salir un poquito a farmear materiales, a cazar alimentos y demás historias, aquí como veis han estado haciendo el tonto, construyendo fuegos y demás, un tío que se aburría, y esta casa de aquí no sé si tendrá armario, tiene código en la puerta, está sin robar, si, tiene armario, ya os digo, ahora las casas que tienen armario, o pilláis al tío entrando por la puerta, o olvidaros, las únicas que se pueden raidear son las que no tienen armario, vale, si no tienen armario, llegas tú con el armario, lo pones ahí al lado y ya está, le puedes derribar los muros, básicamente. Vale, vale team, estamos aquí construyendo una historia muy rara, para intentar raidear una casita sin techo, vale, que tenemos aquí al lado, como veis, ya lo he intentado, vale, pero me ha salido mal, con lo cual estoy volviendo a subir hacia arriba, vale, porque como no puedo caerme por nada del mundo, porque si me caigo, tengo que volver a construir hacia arriba, que es lo que me está pasando a mí, vale, otra vez, venimos aquí, block, y ponemos otro, uff, ya voy falto de madera, joder, remove, vale, vale, eso lo podemos aprovechar, y ponemos aquí, block, 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 como estáis viendo bien el airdrop, pero está bugueado, con lo cual, pasamos, vale, ahora con el floor plan, vamos haciendo aquí, esto, como estáis viendo, ay, aquí sigue, ay, lástima, vamos a subir una planta más, vale, hay que subir lo suficiente como para que no tenga rango el armario, vale, y me caigo, tío, ¿en serio? vale, hola, ¿qué hace? vale, vamos a seguir, a ver si esto, surte efecto, y será otro método más para raidear, ya sabéis, vamos a subir otra más, y aquí, con el floor plan, vamos haciéndole, y la atraviesas, tío, maldito bug, subimos otra vez, menos mal que me devuelven la madera, me devuelven menos de la que gasto, pero me devuelven la madera, vale, y dos, venga, ahí, ahora, floor plan, venga, ahí está, le damos ahí, ahora ya parece que es estable, vale, gracias, otro más, vale, otro más, le damos aquí unos martillazos, a ver si surte efecto, ahí como estáis viendo, ay, cada vez estoy más cerca, pero aquí ya, como veis, bueno, me sigue dejando construir, así que perfecto, desde aquí yo creo que de un salto épico, ya llego, a la casa del tipo este, desde aquí ya llego, Tim, ¡go! ¡ay! ¿qué dices? ¿pero qué dices? ¿qué dices? muy bien, Tim, ya estamos de nuevo arriba, vamos a hacer un set home, set home, raideo, vale, para teletransportarnos aquí arriba, si es que nos caemos, y vamos para allá, tenemos que pegar un salto bastante épicness, ahora sí, ¡epa! estamos dentro, Tim, perfecto, o sea que esta técnica, como estáis viendo, sirve para raidear, la casa está sin nadie dentro, como estoy viendo, va, tiene poquita cosa, vamos a ver que tienen los cofres, tiene por aquí azufre, hemos gastado más de lo que nos va a dar el tío este, yo creo, pero bueno, es el riesgo de raidear, cocinada, mira, bueno, por lo menos tenemos comidita hecha, nos ha preparado la cena exclusivamente, vamos a ver que tiene aquí en los cofres, nada por aquí, nada por allá, y por aquí, este es un noob de la leche, no sabe ni stackear la madera, tío, ¿qué ocurre? o es que lo tiene puesto exclusivamente para cocinar, no tengo ni idea, pero bueno, por lo menos nos va a devolver la maderita que hemos empleado para, o por lo menos algo de ella, la maderita que hemos empleado para raidearle, vale, vamos a quitarle todo esto, y bueno, Tim, pues ya sabemos otro método más, para raidear casas sin techo, podemos raidear casas que no tengan el armario, y también podemos raidear casitas que no tengan techo, vale, así que no está mal, como veis, tiene bastante maderita, o sea que nos va a devolver un poquito, el trabajo que hemos empleado para raidearle, vamos a, epa, ahí está, perfecto, 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 vamos a hacernos, el cuchillo de hueso este, que igual para el pvp es bueno, como veis, y esto ya, a tu casa, venga, hasta luego, fue bonito mientras duro, tu casa, amigo, vamos a salir por un muro, que casi va a ser más rápido que salir por la puerta, que ya sabéis que se queda bugueada, ahí está, vale, pues vámonos team, a seguir buscando presas fáciles sin, sin techo, vale, debería de eliminar eso, la verdad, porque si no, la gente va a raidear muchas más casas de esta manera, vale, pero bueno, voy a pasar, voy a pasar de eliminarlo, y ya está, es lo que os digo, la gente empezará a construir techo en sus casas, si ven eso, pero bueno, confío en que no lo vea mucha gente, debería de volver hacia el bosque, porque hay casoplones bastante épicos, y si alguno de ellos no tiene techo, podría entrarles bastante fácilmente, vamos a ver esa casita de ahí, que parece, esa casita de ahí no tiene techo, y tiene luces, les digo, como veis únicamente ahora en esta versión de Rust, se puede robar a la gente que cometa un fallo, a la hora de construir su casa, y no, por ejemplo, como estáis viendo, no construya su techo, o cosas así, yo creo que ya podemos pisar sin miedo, perfecto, ahora ya simplemente, saltar, y estamos dentro, uff, tiene aquí todos los hornos, cofres y demás, esto no va a ninguna parte, y esto no va a ninguna parte, vamos a ver aquí, este tiene pinta de que va a tener todo abajo, este tiene pinta de ser listo, como estáis viendo, no tiene nothing, aquí sí, bueno, 13 de madera, nada, qué pena que no tenga aquí el armario, porque le podría joder mucho la vida, tiene sus cofres, aquí que tenemos, bueno, esto me lo llevo, porque es bueno para hacer pólvora, 55, tiene carne humana, está amaneciendo, cosa que no me gusta nada, 995 de pólvora, ya veréis como este tipo ya cierra el techo, a la próxima, 50 de madera, hay que darse prisa, porque se está conectando gente, 50 de sulfuro, vamos a estar preparados con la Thomson, 102 de metal, 70 de azufre, bastante carbón, pues nada Tim, aquí, poquito más, vamos a poder hacer, puedo salir por aquí además, así que perfecto, esto debería de eliminarlo, no tiene ninguna brecha, ni nada por el estilo, por el cual le podamos, acceder, así que aquí hemos terminado, Tim, debería de acceder a alguna casa grande, esta de aquí, esta estará abandonada me imagino, sí, más que abandonada, reideada, tiene pinta, a tu casa, 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 maldito francés, vale, vamos a mirar por aquí, nada, justo está pasando el airdrop por aquí, no me interesa que me siga nadie, Tim, ya os digo, yo aquí, no soy amigo de nadie, o sea, el que vea, me lo cargo, porque ya me conozco yo este juego, me parece que no tiene techo, este avión no me permite escuchar, si hay alguien por aquí cerca, tío, no puedo tomar altura, de ninguna manera, para ver si esta tiene techo o no, vamos a subirnos a esta colina de aquí, esa tiene un agujero ahí, a esta se la puede reidear, Tim, además, estoy viendo, el armario, en esa habitación, vamos a probar suerte, ya sabéis que no todos los reideos salen bien, pero, vale, me deja construir, aquí, foundation, tengo bastante maderita, aquí es zona peligrosa, ya sabéis que, hemos visto al, al tipo S, aquí hay luces en esta casa, o sea, que cuidado, vamos, a ver si me deja, no me deja, tío, no sé por qué motivo, pero, me deja, parece estable, le doy siempre unos golpes, vale, para, asegurar, aquí ya no deja, vale, ¿qué hay ahí arriba? hay un saco arriba, vale, pues, remove, vamos a subir un poquito más, estamos muy cerca, vale, vale, Vale Continuamos subiendo Vamos a darle otra altura más No puedo caerme Tim porque si me caigo Vale ¡Epa! Tenemos a un tío abajo Tiene pinta de ser malito Intenta romper la construcción El noob Espera un momentito, vamos a hacer una cosa Para que deje de hacer el tonto Ya está Este sitio es arriesgado eh Tim Bastante arriesgado Aquí yo creo que ya de un salto podemos Acceder Está el tipo este Tengo que dar más altura a esto Mora altura Tim Por aquí ya me han visto Bastante gente hacer cosas No me conviene ganarme enemigos O por lo menos que no me sigan a casa Aunque con el set home es difícil que me sigan Vale Tim pues ¡Go! Ahí estamos Vale Vale Estamos dentro Reideo suces Tim Vamos a buscar al tipo primero de la casa A ver dónde está No hay tipo en la casa De hecho no hay nada en la casa Vale Sí, sí hay Perfecto Munición de escopeta Vamos a coger lo que nos importa Vale Pues no tenía mucha cosa El tipo este La verdad Que bastante Defraudado Me voy Pensa que tendría más Cositas Aquí tiene bastante La verdad Tiene metal Para parar un camión Qué animal Dos mil y pico Vale Cargón por aquí Y nada más No aparece Tiene salas adicionales Vamos a acabar con él Estaba durmiendo el tío en la puerta Y un susto de muerte Vale pues este tipo no tiene nada más aquí Le hemos quitado Todo lo interesante Apagamos las luces Esto está raideado No hay nada que Podáis encontrar por aquí ya Porque ha estado genu Básicamente Vale Pospiremonos team Ahora evidentemente Para salir podemos salir O bien por aquí O bien hacer el set home Que es lo que voy a hacer Mirad esa casa de ahí Tampoco tiene techo Aunque ya con todo lo que llevo No me la juego Vamos a hacer el set home El home en one Y nos piramos en 15 segundos team Bueno ya sabéis No os olvidéis dejar vuestro like Vuestro comentario Sugiro si lo estáis Por más raideos épicos Como estáis viendo Nuevas técnicas para raidear Vale Las casitas sin techo Ya son raideables Como veis Así que bueno Ya estamos de vuelta A casita Vamos a guardar todo A poner para fundir What the fuck Que suena por aquí Vale Se asustó el jabalí ese Esa casa Tiene techo Vamos a verificar A nuestros vecinos Porque ya sabéis Que a mi no me gusta Tener vecinos Team Vamos a ver Si esta casita Que tenemos aquí al lado Tiene techo Y nos volvemos Para casa Vale Porque ya os digo Me limitan mucho A la hora de construir No quiero tener vecinos Hay que eliminarlos Como sea Salta Pequeña langosta No se yo que deciros Si eso tiene techo Vamos a subirnos A A nuestra casa A la azotea Y vamos a ver Si eso tiene techo O no Vale Al igual que la que tenemos allí Ya con esta técnica Podemos asaltar Muchas más casas De las que Podíamos antes Lo único malo Que dejamos pruebas De como hemos asaltado Las casas Y probablemente La gente ahora Empieza a construir Con más cuidado Sin dejar los techos libres Pero bueno Siempre habrá quien no lo sepa Así que bueno Aquí como estáis viendo Tengo un huevo De carne humana Tío Y no sé para qué penes Tengo aquí tantísima carne humana La armadura que cogí La tengo escondida en un baúl Si os acordáis Cuando asalté la casa Le quité una armadura Al tipo Este Así que bueno Vamos a ir guardando Por aquí cositas Seguramente meta un corte ¿Vale? Porque no creo que os interese Ver como guardo todo esto Vamos a meter en el horno Evidentemente A fundir más materiales Esto no tiene madera ya Como veis Vamos a sacar Esto de aquí Y esto de aquí Vale Nos vamos a hacer ahora Con esto Una Escopeta Yo creo Porque tengo bastante Bueno Bastantes no Pero Pero sí Vamos a hacernos una escopeta Que me han dicho además Que está súper OP Así que bueno Ahí la tenemos ya Perfecto En el 4 Y Esto lo vamos a dejar por aquí Vale Muy bien Pues nada team Yo creo que Por hoy Ha estado bastante Bastante bien Ah por cierto Vamos a verificar En la azotea Si la casa de al lado Tiene techo o no Si no lo tiene Ya sabéis lo que va a ocurrir ¿No? En el siguiente capítulo Y si no Pues ya sabéis En el siguiente capítulo Más raideos Y sabéis No os olvidéis De apoyarlo Con un licaso Para amor De esto por el canal Que sé que os encanta Vale Y a mí grabarlo Por supuesto Si no No lo traería Evidentemente Cuando a mí me aburre una cosa Dejo de traerla Así que bueno team Lo dicho Espero que os haya gustado No os olvidéis De dejar vuestro comentario Sugiro si lo estáis Para amor Y la casa del vecino Tiene techo O sea que Sit 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 Vale Así que nada Lo dicho Un saludo a todos Y hasta el próximo Vídeo Hasta luego